Durante la jornada se realizó el acto de inicio de la 56 edición de la Semana Nacional de Protección contra Incendios. Diversas actividades están previstas a realizarse que permitan obtener conocimientos para disminuir estos siniestros. La semana constituye marco propicio para la ejecución de autoinfecciones, reducción de riesgos y vulnerabilidades, actualización de los planes de emergencia y de protección contra incendios, entrenamientos y acciones conjuntas con la defensa civil, la Cruz Roja y demás integrantes de los grupos de rescate encaminadas a fortalecer el trabajo conjunto con estos mandos, coincidiendo con la Semana de Reducción de Desastres. Allí se entregó la distinción servicio distinguido a varios combatientes del Cuerpo de Bomberos en Granma que se han destacado en el cumplimiento de sus misiones y por su participación en las primeras acciones de rescate y salvamento realizadas en el trágico accidente del Hotel Zaratoga. Además, se reconoció a la División Territorial de Texa, Empresa Eléctrica y Medilip, entidades destacadas en la seguridad contra incendios. Este año, la Semana Nacional de Protección contra Incendios está encaminada a fortalecer el sistema de seguridad y minimizar los riesgos de incendios y otras emergencias. Rosa María Torres Montalbán, en directo.